Divina, adivinanza más, más vieja que la esperanza, más común que la chico y a ella es la desmemoria. Oh, divina, divina, adivinanza como una denuncia falsa, la más oficial historia no siempre ve mi memoria. Que rueda esta noria, puerta gira, giratoria, que no hay. Si quedó mi memoria callando las guayas, es como una piel la encuentras sin rascas. Fecundo ver que en la flor del presente naceré en él. Que rueda esta noria, puerta giratoria, que no hay. Si quedó mi memoria, he perdido el hilo, el hilo de esta historia. Y esta sí que es la última, tú que vienes a rondarme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no paga canto. ¿Qué es lo mejor? Amárrate a mí, tú que vienes a romperme, arrímate aquí. Amárrate a mí. Se han abierto las ventanas, perden cientos de gargantas, mientras haces por la mano el vino que todo sana. Tú que vienes a romperme, amárrate a mí. Tú que vienes a romperme, arrímate aquí. Amárrate a mí, tú que vienes a romperme, arrímate aquí. Amárrate a mí, tú que vienes a romperme, arrímate aquí. Amárrate a mí, tú que vienes a romperme, arrímate aquí. En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un maro seguro, donde flota nuestro diminuto. Nuestro diminuto. Muchas gracias. 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 Gracias.